Sandland es un manga hecho por Akira Toriyama en los años 2000, poco después de finalizar el gran éxito mundial de Dragon Ball, con la idea de crear una historia simple sobre un anciano con su tanque. Es así como surgió este pequeño manga publicado hace 24 años y que curiosamente ha sido adaptada a una serie de anime que toma un camino distinto al del manga agregando más contenido. Por lo que la intención del video será comparar ambos materiales, los 13 episodios que sirvieron para contar la primera temporada del anime con el manga original. Primero, he de confesar que en un inicio el anime de Sandland no me convencía absolutamente nada. La estética del anime comparado con la animación de proyectos del mismo estilo de Akira Toriyama como Pink de 1990, cuya temática e historia en esencia son las mismas de Sandland, es la misma historia enseñando un mundo sin agua y desértico dominado por seres reptilianos que han secuestrado el espíritu de la lluvia y así, han dominado a la humanidad. Una historia oscura con toques divertidos de animación en el que sustituyendo al rey tenemos a esta sociedad secreta a la que el joven sheriff se enfrenta junto a la pequeña Pink, que parece ser como el espíritu de la lluvia, representando para mí la fertilidad. Acá, Akira referencia otro gran título suyo con Arale y el personaje de Pink. La ova de Pink te la dejo en las notas, está gratis en YouTube, así como mi análisis. Para mí esta ova tenía destellos interesantes de animación, así como esta parte oscura pero divertida en la historia se me hacía intensa, emocional y bastante interesante. Así como Toriyama acertó el mensaje de que las refresquerías se apropiarían del agua creando escasez, el maestro parece predecir que el shonen de peleas se convertiría en un producto oscuro y empaquetado de lo que era hace 30 años. Y es que la shonen jump sobrevive hasta hoy con títulos como One Piece, My Hero Academia o Jujutsu Kaisen. El personaje de Yamcha, de los más débiles, parece conectar este interés del mangaka por el desierto en lo que es Dragon Ball en sí. De hecho, para poder creerme realmente la estética del anime, me volví a jugar el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Y es que, en verdad, vean los desiertos que hay, hay muchas similitudes. Y vaya, que el que conozca de desierto sabe también que en Dragon Ball gran parte de momentos importantes ocurren en el desierto. Como ya te mencioné, el primer personaje es Yamcha justo al principio del manga, por lo que recordar también cómo se relaciona el personaje de Dabura al final en Dragon Ball Z, similar al Rey Demonio Padre de Belzebú, hizo enfrentamiento con Gohan en este sitio aislado en el cual no habían personas y Gohan demuestra que había pasado mucho tiempo sin entrenar. Curiosamente, lleva el mismo atuendo que el viejo maestro que acompaña a Belzebú en Sandland. Son detalles que conecté y que me hicieron sentir pues un poco más metido en Sandland a mi niñez, no como crítico, por lo que me fue imposible no darle una oportunidad real a esta historia animada y no solo quedarme con lo que ya había en el manga. Belzebú es un personaje definido como un demonio, en japonés, Akuma. Un concepto explorado en otro Geran Ova que me encantó y otro videojuego, curiosamente, pero hecho para la Nintendo NES hace muchísimos años por Akira Toriyama. Go-Go Akuma, del cual hemos hablado en el canal, nos presenta el despertar del Rey de las Tinieblas, un niño similar a Trunks y también a Belzebú, el rey protagonista de este manga. Go-Go Akuma es una parodia bastante intensa al tono visto en Dragon Ball, siendo uno de los últimos trabajos picantes del maestro Toriyama, picantes como en los viejos tiempos de Dragon Ball. Ahora, Sandland es una historia en forma y con seriedad y que tiene como objetivo llegar a todos los públicos, pero si ponemos todo lo anteriormente junto, Pink, lo que es Go-Go Akuma, lo que sabemos del mangaka, sumado a esta inesperada muerte del creador del título que cambió la infancia de muchos, entre ellos la mía, ya sea por las horas jugando al Budokai, todo el tiempo y rato mirando el anime, pues claramente ha sido la hora de analizar Sandland y este nuevo anime de 2024. Así que, iniciamos. El conflicto de Sandland gira en torno al sheriff o algo así llamado Rao, viejo trabajador del gobierno real, quien al ver un pequeño pájaro que se alimenta de peces, comienza a sentirse seguro de la existencia de un lugar llamado el lago fantasma, en el que el rey tiene reservas de agua. Siendo también ese el mismo conflicto de Pink con la lluvia, por lo que ambas ovas nos cuentan la misma historia, pero distinto y a través de los años. El alguacir Rao pide la ayuda de un grupo de demonios que han estado robándole agua al rey, siendo una tesis importante de esta obra y de este mundo. Los demonios, quienes deben causar destrozos y travesuras, sienten compasión de los seres humanos, siendo quienes les ayudan a conseguir agua para vivir, recurso que comparten o tienen en común. Con esta alianza van en búsqueda del paraíso perdido, un oasis donde el rey esconde el agua, siendo la misma historia que el maestro nos había contado antes, pero ahora con influencia de Dragon Ball. El anime tuvo un camino distinto al manga que averiguaremos ahora. Los primeros minutos de Sandland son muy reveladores. El rey revela su generosidad al bajar el precio del agua. En este mundo, la gente se muere de sed. Es ahí, en medio de la dificultad, en el que el sheriff tendrá la revelación con el ave que se alimenta de peces, alimentando así la idea que tiene del lago fantasma. Y es que en el pasado, él se llamaba el general Shiva. El general Shiva presencia un milagro. Los demonios han ayudado al pueblo otorgándole agua robada del rey. Es así como se decide a pedir la ayuda a Belzebú. El segundo momento, cuando va a fumar el sheriff, es cuando el desierto se presenta como un enemigo por sí mismo. Tienen que soltar la carga que están llevando. Un tributo bastante difícil de pagar, pero necesario. Este mundo es complicado y cruel. Sin embargo, como en Attack on Titan, nos dejan claro que las bestias del desierto no son realmente el enemigo a temer, sino el propio ser humano. Pero, una bestia aún más peligrosa como iremos descubriendo. Y es acá donde pasamos a la primera referencia con Dragon Ball y los bandidos del desierto, como en su día fue Yamcha el lobo solitario. Lo cual me parece importante es el inicio de Dragon Ball cuando aún se estaba referenciando el viaje hacia el oeste. Al enfrentar a la primer pandilla de bandidos que interceptan al sheriff, me parece que el maestro deja otra masterclass en mensajes. Tenemos a los bandidos del desierto que son derrotados por la fuerza por el viejo general Shiva y también por el joven e inspirado Bel. Ambos se encargan de papear a este grupo de ladrones y después pasaremos a los ladrones del estado. Te mencioné que al principio Akira quería crear un manga centrado en un viejo y su tanque. Pues bien, en general Shiva, utilizando gas para pelo, utilizando spray para cabello, termina por robar el tanque 104. Cuando el tanque es robado, se nos presentan a los otros tipos de ladrones que tiene este desierto. El rey estaba llevando una carga bastante importante de agua. El maestro de El Demonio Belzebú se pregunta cuánto valdría, ya que tiran esta carga en medio del desierto como si nada. Quiero que pienses que han tirado un tesoro. La gente se muere de sed y ellos han tirado esta carga únicamente para perseguir a los enemigos del rey, es decir, a nuestros protagonistas que se han robado un simple tanque. La primera prueba de fuego que tiene este anime viene hasta el episodio 3. Por fin la animación se siente que aporta algo a la narrativa original del manga. Revelar la verdadera identidad del alguacil Rao es fundamental junto con su pasado. En el mundo de Sandland, como explicamos, el enemigo es más complejo y adulto que una simple fuerza destructiva. Es el rey junto con todo el sistema militar que le rodea. Mismo sistema del que el propio alguacil fue parte en su pasado. Es en este momento en el que el anime supera a la narrativa del manga, aportando más. Posterior a derrotar a los que llamamos los ladrones del estado, jóvenes reclutas que cumplen órdenes como lo hizo el propio alguacil Rao en su juventud, descubriremos cómo la cara del enemigo se vuelve más compleja y también más familiar. El viejo Tiff revela que la escasez de agua es en realidad parte del plan del rey. En su juventud, el alguacil Rao se llamaba el general Shiva y servía a la milicia del rey. La razón de ocultar su nombre es también la misma que le llevó a dedicar su vida a ser sheriff para remediar el error que él mismo cometió. Siendo él el responsable de que no haya agua en el mundo, al destruir una de las máquinas de los Pichi, que serviría para que este planeta no muera de sed. Fue así como siguiendo las órdenes de su rey el comandante Shiva condenó al mundo y también su propia vida. Los daños colaterales al quitarle el agua a la gente al destruir a los Pichi serían catastróficas. Terrier Shiva, conocida artísticamente como Sexy Terrier, era la esposa del general. Su casa fue barrida por la explosión de la máquina de agua. Es así como el general también se destruyó a sí mismo, como si escupiese hacia el cielo, el precio por destruir su propio mundo, llevándonos al gran mensaje de la obra. El veterano se reconoce a sí mismo como un monstruo, un destructor. En la sabiduría hindú, una frase dicha en la película de Oppenheimer que va de la siguiente manera, Ahora, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, referencia precisamente a Shiva, el destructor del mundo en el mito hindú, que acaba con este planeta para que todo vuelva a nacer, siendo así la idea que la destrucción trae consigo también creación, siendo lo que está buscando Shiva, un paraíso, un inicio nuevo. Al día siguiente, un grupo de bandidos que cumplen la voluntad del rey a escondidas son los encargados de encontrar la verdadera identidad del enemigo de su majestad a través de un retrato vendido a los medios de comunicación. Descubren que se trata del desaparecido durante la explosión general Shiva. Esto impacta a su otro perseguidor directo, un hombre cuyo padre también fue víctima de dicha explosión. A diferencia de Shiva, él sí murió en realidad. Este soldado que únicamente sigue órdenes del rey despierta ante esta noticia. Sus deseos de buscar la verdad de su padre son censurados por sus líderes, quienes cambian las órdenes a eliminar directamente a Shiva, sin preguntar, tienen que matarle como sea. De esta forma, ambos enemigos, cazador y presa, son colocados en igualdad. Shiva es una leyenda admirada por su fuerza por quienes ahora le persiguen. Jóvenes que no saben nada, que solo cumplen su deber, como bien entiende el ahora veterano, que pueden llegar a hacer cosas terribles sin saberlo. Ellos solo cumplen la malévola voluntad de un ser por encima de ellos. Son ignorantes ante el mundo que este hombre les presenta y les hace defender a muerte, ya que la escasez del agua, como se ha revelado, fue planeada por la corona para controlar al pueblo. Es así como por la ignorancia, dos seres iguales, separados por la edad y la experiencia, deben enfrentarse. Ahora, la cacería también es hacia el fantasma de su padre desaparecido. Esta idea nos lleva al enfrentamiento entre iguales, tanque contra tanque, en una secuencia que se disfruta mucho más en el anime. Los colores, el gran juego que tienen las luces del sol, es obviamente potenciado por la narrativa visual del anime, enseñando a tener momentos potentes y cargados de inspiración, ya que estas batallas son distintas. El maestro había dicho hasta ese entonces que creó el manga y la trama por los tanques que son bien aprovechados en estas peleas, que en realidad parecen salidas de los videojuegos. El choque de ambos tanques resulta en un empate. Miden fuerzas. Ambos no quieren destruirse. Son fuerzas equilibradas e iguales. Incluso, seguir las órdenes del rey es difícil para los militares ante la tentadora verdad que el general Shiva carga consigo. Por lo que acá es donde los ladrones dejan de serlo, donde el enemigo se vuelve aliado. Hijo decide confiar en el fantasma y compañero y camarada de su padre. Decide darle una oportunidad. Shiva declara que él hace esto por el agua, no por vengancia hacia los militares ni por acabar con el rey. Lo hace por buscar el llamado lago fantasma, por remediar el daño que él mismo provocó años atrás. Bell se encarga por su parte de romper el equilibrio de los tanques, atacando al grupo de lobos del desierto del rey, él solo. Literal, teniendo que encajarle solo un golpe, el demonio de dos mil años lo tiene fácil al momento de medir fuerzas contra los humanos. Pero como su exterior lo refleja es un niño. Lo peligroso del ser humano no es su fuerza física sino su maldad oculta. Y es que se dice que el diablo es más peligroso por viejo que por diablo. Finalmente, como en una alegoría a la cueva de Platón, siendo ese una cueva el pasaje al oasis soñado por el general Shiva, su redención por aquella explosión se le presenta frente a sus ojos. Era verdad, el lago fantasma se materializa frente a sus ojos. Es curioso como ambos veteranos pagaron el mismo precio, uno con su vida dejando a su hijo al cual nunca vio crecer y que siempre estaba presente en los recuerdos de su retoño y como nuestro viejo sheriff vivió toda su vida sin olvidar el mismo aquel terrible día. Vivió para recordar a su esposa e intentar cambiar las cosas. Al encontrar el oasis oculto tenemos el mismo mensaje que en Pink pero quitando todas estas referencias a las refresquerías a los reptilianos, el espíritu de la lluvia fue encerrado en una cámara secreta para poder así ponerle precio a la vida. Esas son las ideas de los seres de sangre fría y reptilianos en Pink. Al final el espíritu de la lluvia es liberado y toca su instrumento sagrado hasta que vuelve a llover y llenar la tierra. Me parece que el ave azul que guía a Shiva como el ave del infierno en la divina comedia es el espíritu del agua, el espíritu que limpia, que lava. Toda culpa del general Shiva, un aliado de la justicia, un hombre honorable. Con ello, también lava y purifica al ejército de tanques del rey, exponiendo de esta forma al verdadero enemigo, la corona, quien siempre fue, quien siempre estuvo a plena luz del sol y también tan oculto al mismo tiempo como aquella fuente de vida del agua que era vendida a quienes únicamente pudiesen pagarla. Una vez revelada la verdad, los fantasmas, humanos y el propio agua del cual está hecho casi el ser humano en su mayoría llevan al primer momento clímax del manga, que es cuando la reserva de agua y de vida es regresada al planeta, cuando el general Shiva puede redimirse por sus acciones y culpa, aunque claro, teniendo como último obstáculo a su misma versión sin alma del otro bando, el militar encargado de mantener este mundo seco y muerto como él. Una momia viviente, es el hombre más poderoso e importante y con más autoridad encima del rey. Con la tecnología de los Pichi, el gobierno real ha desarrollado la defensa perfecta para mantener su gran y oscuro secreto. Y es que como los egipcios, solo basta con silenciar a quienes supiesen la verdad, como los faraones enterrando a sus constructores para que nunca volviesen a revelar los secretos, llevándoselos a la tumba por capricho. Así, la tecnología de los Pichi es usada, secuestrada para proteger la misma mentira que los destruyó años atrás. Así, sus ideas no sirven para traer agua al mundo, sino para privarlos de él. El hombre se ha convertido en un animal corrupto y avaricioso, sin respeto por la vida, sin respeto por nada más que los títulos, las coronas y por el dinero. Así, nacen los grillos que defenderán la mentira, monstruos come hombres, hechos para silenciar a todos aquellos que descubran el paraíso del agua. Es ahí donde Bell tiene su verdadera prueba de fuerza. Sus enemigos no son humanos a los que él enseñó papear y ser claramente superior, necesitando solo un golpe para derrotarles. Estas bestias nacidas del desierto con grandes corazas endurecidas para sobrevivir son monstruos creados en base al mismo desierto, con su naturaleza humanoide que nos recuerda a los Saibaiman, nacidos también del mismo suelo plantados a través de semillas como plantas. Es la naturaleza horrorosa contra el noble demonio colocado del lado de la humanidad, siguiendo su naturaleza opuesta de hacer el mal. Bell representa la fuerza de la naturaleza, un demonio haciendo el bien, ayudando a su enemigo natural, el hombre, protegiéndolo de él mismo, del hombre, capaz de acabar con este planeta. Los hombres insectos logran derrotar a Bell dejándolo como pendejo no dura nada, hasta que su despertar y su verdadero poder salen a la luz, enseñando a tener una naturaleza muy similar a los Saiyajin. Es acá donde el estilo de pelea nos recuerda a Dragon Ball, es como si viésemos a Cell contra Kit Bu. Bell claramente es superior en este estado de despertar, la primera vez que leí el manga me daba la sensación que el sensei nos representaba la genética, ese gen que hacía diferentes a los Saiyajin, hay que recordar que mientras más estuviesen cerca de la muerte y volviesen, más fuertes eran, creo que era el Tenkaichi o el Budokai, no lo sé, pero me parecía que rescataba muchas ideas. Los primeros seis episodios del anime nos cuentan los catorce del manga, por lo tanto a partir de acá comienzan las diferencias y es que el anime agregará más información y un arco enteramente nuevo, además de resolver de mejor manera y más espectacular el conflicto del general Shiba dándole una última batalla justo en esta prensa que no está en el manga, logrando derrotar así a su rival y también logrando redimir sus acciones que le llevaron a destruir esta fuente de agua en el pasado. La verdad es que simplemente hay que sentarse y disfrutar de estas escenas. Si bien, como te dije, la animación recuerda un tanto a la Playstation 2, yo creo que después de meterme a los videojuegos me he comprado totalmente esta historia y como te dije, se agradece, se agradece que agreguen más material, se agradece que no sea simplemente por hacerlo, realmente me ocasionó mucha tensión, además de que hay una referencia bastante interesante, sobre todo cuando este viejo pervertido se transforma relacionándolo con quien fue Picoro Daimaku, Picoro Daimaku, el rey de los demonios en Dragon Ball, el primer gran enemigo del manga de Akira Toriyama, que tenía una parte buena y una parte malvada, siendo Kami-sama la parte buena, acá parece que nuevamente Jink y Jank con ambos militares se enfrentan, la vida contra la muerte, ambos monstruos uno frente al otro, está claro que el bien y el mal están presentes también entre la misma bestia, el ser vivo, acá es donde se referencia a Picoro Daimaku en la forma en la que Bell termina por derlotarlo, como Goku utiliza su golpe de Osaru, siendo de las primeras escenas míticas que terminaban un arco en Dragon Ball. Romance te puedo dar, Romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti, Romance te puedo dar, Romance te puedo dar, brillando en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en mí para ti, el final con la destrucción de la prensa y con cómo el agua y la vitalidad regresan al mundo de Sandland me parecen el mejor de los homenajes para el Akira Toriyama más sincero, estamos acostumbrados a tener una imagen muy comercial de lo que fue Dragon Ball, los niveles de poder, Super Saiyajin 4, 5, God, lo que sea, azul, rojo, que nos olvidamos de lo que realmente es contar una historia y Akira Toriyama no se olvidó nunca de eso, con obras como Pink que son una carta de amor al planeta Tierra y con cómo Sandland rescata muchas de esas ideas pero fusionándolo con Dragon Ball, siendo ese el final original de Sandland plenado por el maestro Akira Toriyama que en paz descanse. Con esto finalizamos esta primera parte, lamento cortar el video acá, también por cuestiones de volver a mantener el canal activo sacaré la segunda parte con lo que sigue que tengo bastantes expectativas y la verdad yo creo que tiene un mensaje muy diferente es un arco centrado más en los demonios más similar al tono de Gogo Akuman por lo tanto me gustaría hacer un video acorde a ese tono necesito buscar otras piezas musicales realmente tuve ciertos problemas cambié de PC de hecho ahora me he viciado a jugar por lo tanto busco 8 pibes locos para jugar al Budokai Tenkaichi al juego el juego de Yamcha entonces en lo que vuelvo a tomar inspiración descansar dormir un poco y demás me gustaría analizar esa parte con más paciencia y volver a mantener al canal activo así que si vienes del futuro pues ya estará la parte 2 y si no simplemente ayúdame comenta y por favor deja ahí like o lo que sea porque el canal si necesita interacciones gracias Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 no te underestimate Earth